Júber Asprilla, atacante del once Carlas Júber, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué piensa de esa posibilidad de ser titular el domingo? Contento porque me iba esperando la oportunidad. Sé que no se me había dado, pero bueno, esperemos que el día domingo podamos hacer las cosas de la mejor manera y podamos traer los tres puntos del punto. ¿Qué le pide el técnico que aporte a este equipo? Velocidad, igualmente. Yo sé que tengo una lesión, pero bueno, me he preparado muy bien para afrontar este reto y esperemos que sea de la mejor manera, como tanto para mí, para el grupo, primero que todo. Y bueno, eso es beneficio de todos. ¿Cómo sería ese estreno ideal suyo con la camiseta de la once Carlas? Ojalá y sea importante. Sabemos que yo no dependo de sí, sino de mis compañeros. Esperemos que el día domingo estemos finos y vamos a hacer un gran encuentro. ¿Cómo espera que se plantee el compromiso frente a Cúcuta? Esperemos que para nosotros sea importantísimo, que estemos de la mejor manera, que podamos disfrutar del encuentro y bueno, yo sé que después de que hagamos un buen encuentro y podamos tener las capacidades que el profe nos dio en la semana, podemos lograr los tres puntos. ¿Qué pueden esperar los hinchas de Lluve de las Prichas? Ojalá y esperen cosas buenas, que obviamente todo va al trabajo, a la entrega que uno haga y esperemos de que el día domingo pueda desempeñar muchas cosas para el beneficio del grupo. Muchas gracias.